¿Sabés qué pasa con el tiempo? Ser joven es como tener un cuaderno en blanco. Entonces uno cancherea, escribe con letra grande, deja dobles espacios, escribe de un lado de la hoja y del otro no, cuando no le gusta la arranca, hace así, es un bollo y la tira. Pero a medida que los años pasan, empezamos a mirar que el cuaderno se queda chiquitito y ahí empezamos a escribir con letra apretadita, escribimos en el margen. Es buenísimo, es buenísimo. Apocupamos las palabras, ¿entendés? Porque queremos que se estire un poquito más y entonces nos damos cuenta de eso.